Y hoy vamos a aprender español desde que nos despertamos. Entonces, empecemos. Cambié mis almohadas porque no estaba durmiendo bien, tenía una almohada muy gorda, ahora tengo una almohada más delgadita y me puedo dormir mejor. Esto, miren, la almohada, la almohada está acá adentro, pero esta tela que está afuera de la almohada se llama funda y esta tela que está encima del colchón, aquí está el colchón y esta tela, esta tela se llama sábana, sábana, y esta con la que yo me arropo, porque cubrirse el cuerpo así es arroparse y quitársela, es desarroparse. Esta es una sobresábana, sobresábana. Yo vivo en Bucaramanga y aquí hace calor, entonces no tengo cobija, pero, sino que cuando tiendo la cama, esto es lo que queda arriba, se llama cubrelecho, cubrelecho. Vamos a prender la luz, esto, prendimos la luz, bueno, hace calor, entonces duermo con el ventilador, vamos a apagar el ventilador, ahí, ya se va a apagar el ventilador. Prender la luz o encender la luz, apagar, ahí ya está dejando de moverse, apagar el ventilador. Aquí tenemos la ventana con un blackout, vamos a abrir esta persiana, es como una persiana, para que entre sol encontré el control que estaba buscando anoche, no pude ver televisión anoche porque no sabía dónde estaba este control. Cuando, digamos que nos despertamos, pero no nos queremos parar de la cama, queremos estar otro ratito aquí, a eso lo llamamos hacer pereza, hacer pereza, y a esto, eso es un bostezo, y la acción es bostezar. ¿Y saben qué? Si uno ve como a alguien bostezando, uno también bosteza, eso es porque le pegan el bostezo. Vamos a levantarnos para que el día rinda, para que podamos hacer muchas cosas hoy. Aquí está la cocina, y miren, tenemos molino de café y máquina de café. Aquí hay un poquito de café molido. Yo lo primero que hago es tomar un vaso de agua. En Colombia, en muchos lugares, no es recomendado tomar agua de la llave. ¿Qué es agua de la llave? A esto, al grifo, lo llamamos llave. Tomar agua del grifo o agua de la llave. Pero en Bucaramanga, en Bucaramanga sí podemos tomar agua de la llave o agua del grifo. El cielo tiene un poco de nubes, está un poco nublado, pero hay sol. Se pueden ver las montañas que rodean a Bucaramanga. Bucaramanga es una meseta, por eso hay montañas allá, 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 allá y allá. No tengo tanta hambre como para desayunar. Pero voy a ver si hay fruta. Como un poquito de fruta. Aquí hay fruta, aquí hay mango, lo que pasa es que tiene lo que uso para el aguacate, pero esto es un mango. El cuchillo, la tabla para picar y el mango. Y miren, el mango, lo piqué horrible. El mango tiene cáscara. Vamos a pelarlo. Pelarlo es quitarle la cáscara. Aquí tenemos un pedazo, pedazo de mango. Ahora vamos a lavar esto que quedó sucio, esta unita de los huevos, ese sartén. Para eso necesitamos la esponja y el jabón. Esponja, jabón. Vamos a lavar, quisimos lavar los platos, lavar la losa. Y esto, esto, se llama refregar. Esto está enjabonado, tiene jabón. Darle el jabón es enjuagar. Ya están lavados, vamos a enjuagar. Y ahora, vamos a ponerlos en este lugar, que es el escurridor. Escurrir. Miren, yo hago así, salen gotas de agua, ¿verdad? Eso es porque el agua escurre. Y vamos a ponerlo, escurrir, aquí en el escurridor. Vámonos otra vez al cuarto, a la habitación. Y vamos a tender la cama. Quito encubre el lecho. Vamos a sacudir las almohadas. Vamos a hacer que la sábana quede bien templada. Cuando tenemos, por ejemplo, una cordita, el pelo. Y aquí está flojo, y aquí está templado, ¿saben? Entonces, las sábanas las tenemos que meter bien debajo del colchón. Para que queden estiraditas, lisitas, queden templadas. O sea, ¿saben? Esas sábanas de hotel que son difíciles de extender, es porque están muy templadas. El verbo tender. En este momento se me viene a la cabeza dos usos. Uno, es inclinarse a una acción. Por ejemplo, yo tiendo a procrastinar, ¿saben? No voy directo a las tareas que tengo que hacer, sino que empiezo a hacer otras cosas, como videos. Tengo mil cosas que hacer hoy, pero decidí en medio de todo, grabar videos. Tiendo a procrastinar, o sea, voy hacia esa acción. Y también es tender la cama. Y es un verbo irregular. Yo tiendo, tú tiendes, él tiende, nosotros tendemos. Ellos tienden, vosotros tendéis. El verbo tender es como el verbo papá de otro verbo, que es extender. O sea, ¿saben cómo tenemos el verbo, por ejemplo, tener y tenemos detener? Se deriva entretener, contener, retener. Bueno, tender, o sea, que nos derive, extender. Y ya les voy a mostrar qué es extender. Pero para eso, voy a seguir cambiando de acciones a mitad de camino para mostrarles qué es extender. Ya que escuché que la lavadora terminó de lavar, entonces voy a sacar la ropa que está mojada, la vamos a extender para que se seque. Esto, que salió así todo arrugado y mojado, es la ropa lavada. Y vamos a extenderla para que se seque. ¿Dónde se extiende? Allá, en el tendedero. Pero, por ejemplo, aquí extendí una sábana. Como es grande, no me cabe en el tendedero y tuve que extenderla en unas sillas. Y con eso, guacamayos. Yo creo que me voy a despejir ya porque tengo muchas cosas que hacer hoy. Ya va a ser tarde, tengo clase. Me falta terminar de extender la ropa. Ver cuál ropa está seca. Doblar la ropa. Doblarla es dejarla. Ropita doblada. Guardarla en los clósetes. Bañarme. Vestirme. Y me tengo que entrar a clase. Así que les mando un beso gigante. Y recuerden suscribirse al canal de YouTube de Español con María. La forma tropical de aprender, practicar y mejorar su nivel de español. ¡Gracias!